¡Ay, compadre, ya llegué! Fíjate, compadre, de que ya me estoy hartando De que la gente me diga que cuando me haga famoso Que no me olvide de ellos, que les mande un autógrafo Y que vaya a la academia para que salga en la tele Y que grabe muchos vistos, pa' que me forren billetos Y es que no comprende Que yo no soy artista, soy evangelizador No quiero ser famoso, yo quiero cantar a Dios Eso es lo que me hace feliz Eso es lo que me hace vivir Y es que a veces la tentación De hacer mi trayectoria pa' pisar la alfombra roja Que las viejas se desmayan al escucharme cantar Me convierte en Ricky Martin o si no en un Chayán Fuera yo un Frank Sinatra O de perdido vocalista de maná Si el cuello me quiero cantar Si el cuello me quiero alzar Porque no comprende Que yo no soy artista, soy evangelizador No quiero ser feliz No quiero ser famoso, yo quiero cantar a Dios Eso es lo que me hace feliz Eso es lo que me hace vivir Si fuera mío el mensaje ya te habría perdido Teniendo fama y cualquier cosa terrenal Pero es tuyo, no me permitas que me lo roba No sea que mi alma pueda condenar Yo quiero ser el último en la tierra No quiero fama, no quiero nada Te quiero a ti Señor Yo quiero ser el último en la tierra Para estar en primera fila ya en el cielo Yo quiero ser el último en la tierra No quiero fama, no quiero fama, no quiero nada Te quiero a ti Señor Yo quiero ser el último en la tierra Para estar en primera fila ya en el cielo Toda la gloria es para Dios